Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Matilde mía, bien amada, Matilde mía, bien amada. Me voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas. Cinco raíces preferidas, uno es el amor sin fin. Matilde mía, bien amada, Matilde mía, bien amada. Lo segundo es ver otoño, no puedo ser sin que las hojas vuelven y vuelvan a la tierra. Vuelven y vuelvan a la tierra, Matilde mía, bien amada. Matilde mía, bien amada. Matilde mía, bien amada. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia. El fuego en el frío silvestre, Matilde mía, bien amada. Matilde mía, bien amada. En cuarto lugar, el verano, la quinta cosa son tus ojos. Matilde mía, bien amada, Matilde mía, bien amada. Matilde mía, bien amada. Matilde mía, bien amada. Matilde mía, bien amada. Gracias por ver el video.